Este es ANATO, la feria turística más importante de Colombia, ANATO 2022, este año con grandes retos y con dos destinos invitados especiales. Uno es el departamento de Santander, departamento o provincia muy próspero y un echado para adelante aquí en Colombia. Y el otro es la comunidad de la Florida, el estado de la Florida también como destino internacional. Son los dos destinos invitados especiales para esta feria de ANATO. Mucha información que diera la directora de ANATO sobre los retos que tiene el sector en estos dos años que ha tenido de pandemia. El presidente de la República, también el doctor Iván Duque Márquez, también muchas informaciones sobre lo que ha sido el reto del turismo y cómo él se llama como el mayor defensor del sector acá en Colombia. Sin lugar a dudas que nunca ha habido un presidente que le tenga tanta fe al turismo como el presidente Iván Duque y él lo da como uno de sus logros. Algunos países internacionales también, algunos países con sus estantes internacionales han venido como Brasil, como México, como algunas islas del Caribe, también Perú. Y por supuesto los departamentos o provincias de Colombia, todos le están apostando a su turismo interno y a que los turoperadores que vienen desde afuera, pues visiten sus departamentos, sus provincias y los atractivos turísticos que tiene este país. Un reto, otra feria de ANATO como la del año pasado con muchos retos en medio de la pandemia todavía, porque Colombia sigue guardando sus reservas con la feria. La gente tiene que usar el tapabocas, por ejemplo, lo exigen en todas partes, el distanciamiento, la vacuna, no hay muchas libertades que digamos todavía, pero lo importante es que se hace el evento, se hace el esfuerzo de que ANATO siga siendo una feria importante de turismo en todo Colombia. Y una información importante que dio el presidente Duque antes de la pandemia, que en el 2019 Colombia recibió 4.5 millones de visitantes como turistas, es decir, no residentes en Colombia. Para un país que no tenía cultura turística, eso es mucho. Recordemos que Colombia puede tener cuanto menos de una década apostándole a este sector del turismo. Lo contrario, nosotros los dominicanos que tenemos ya cuatro décadas, ¿no? El estándar de réplica dominicana pues es muy bonito, apropiado, digamos, dentro del marco de lo que es esta feria, que no es una feria enorme como otras, como FITUD, por ejemplo, como la de Alemania. Pero es una feria que cada vez va creciendo más y que iba muy bien hasta el 2019, pero con la pandemia, por supuesto, se mermaron algunos esfuerzos y algunas cosas y ha bajado, digamos, como la magnificidad de la feria. Vamos a recorrer algunos de los stands para que podamos disfrutarlo y verlo, lo que tienen cada uno ofertando. Y, por supuesto, a nuestro stand de la República Dominicana, las informaciones de las autoridades y las empresas hoteleras que han venido a representarlas aquí hoy en esta feria de ANATO. Otro reto más para ANATO, hacer esta feria 2022, que le apuesta a seguir recuperando este sector tan importante y, sobre todo, muy importante para el presidente Iván Duque, que ya sale prácticamente siete veces del gobierno, pero que sigue llamándose el mayor defensor del turismo en Colombia. Sigan conmigo, vamos a recorrer todos los stands y, por supuesto, el de nuestra querida isla de la República Dominicana. Sigan conmigo, vamos a ver el pabellón de la República Dominicana en esta feria de ANATO. Y, sobre todo, no solamente la parte estética, sino el contenido. Y yo creo que la República Dominicana seguirá siendo el destino favorito de los colombianos. Hola, soy Gina Núñez, soy la directora de ventas de hoteles del país, Odelpa, Odelpa Hotels. Nosotros somos una cadena dominicana, netamente, somos la cadena con mayor presencia en los diferentes destinos de la República Dominicana, pues tenemos tres hoteles en Santo Domingo, tres hoteles en Santiago, tenemos dos hoteles en Juandolio y tenemos también un hotel en Puerto Plata. Nosotros tenemos varias marcas, así que en Santiago tenemos las marcas Odelpa con Odelpa Garden Court, tenemos el Centro Plaza y tenemos el Odelpa Gran Almirante. En Santo Domingo, en la zona, en nuestra maravillosa zona colonial, tenemos a Nobus Plaza, al Caribe Colonial y también tenemos al Odelpa Gran Almirante, que es una experiencia como hotel. El que ha ido a este hotel se siente que está en otro mundo. Es, la verdad, una experiencia muy diferente a la hotelería que conocemos normalmente por el lugar donde está, por el tipo de edificio que es. Es un patrimonio de la humanidad y como tal, pues así mismo se vive. Colonial Tour and Travel es un tour operador DMC receptivo en República Dominicana desde el año 1994. Representamos muchos tour operadores a nivel internacional y uno de los mercados que para nosotros es más importante es el mercado de Colombia, que ha ido últimamente creciendo mucho en el país. Y es un mercado muy activo, es un mercado muy querido. O sea, el dominicano ama a Colombia y ama a los colombianos. Acá estoy con la señora Carol Fajardo, ya es la secretaria o directora más bien de turismo de Bogotá, que es el principal destino turístico de Colombia, sin lugar a dudas. Hace mucho que andaba detrás de ella porque yo me la paso todos los días hablando de Bogotá para los medios internacionales que trabajo. Carol, bienvenida a Antacones, a la República Dominicana, a Estados Unidos y a todos los países que retransmiten nuestro espacio para que le cuentes un poquito de por qué Bogotá está en ganato en esta feria tan importante y qué quieres seguirle diciendo a la gente para que siga viniendo a Bogotá. Estamos trabajando para recuperar el sector turístico de una manera muy responsable. Entonces, en este marco siempre encaminamos Bogotá no solamente para que tenga más apertura aérea, más apertura terrestre, sino para aquellos que nos visitan puedan encontrar cada vez más experiencias de Bogotá, aparte de toda la riqueza que ya tenemos en patrimonio, en temas religiosos, en temas culturales, en temas de negocios. También estamos explorando, por ejemplo, turismo de naturaleza, turismo de bienestar. Así que esa diversidad que tiene Bogotá en producto turístico es la que queremos dar a conocer a distintos países de Latinoamérica y, por supuesto, de Europa y Asia. Entonces, nuestra presencia aquí en la vitrina tiene como eje central esto, pero también un trabajo regional maravilloso que hemos hecho con nuestras regiones vecinas, destinos vecinos. Como la Gran Sabana, ¿no? Como la Gran Sabana, exacto. Nos llamamos Bogotá, Cundinamarca, el mejor destino para visitar, donde precisamente una vez visitan la ciudad pueden alargar su estadía y visitar los municipios a eledaños donde también van a encontrar unas cosas maravillosas y una gente totalmente amable y preparada en servicios turísticos. Total, Bogotá es el destino, por ejemplo, en República Dominicana, donde yo vi, donde yo nací, está viniendo mucha gente de Estados Unidos, que te puedo decir muchísimo, pero de República Dominicana me llama mucho la atención de cómo está viniendo a dos destinos principales, Bogotá, por supuesto, y Medellín. ¿A qué se le atribuyes tú este crecimiento, digamos, en estos últimos cinco años? Yo creo que ha sido un trabajo mancomunado que hemos también tenido. Mi diálogo constante, por ejemplo, con mi homóloga en Santo Domingo es maravilloso. Entonces nos compartimos, nos podemos chatear también para no solamente afrontar los grandes retos que hemos tenido, sino para hacer estos intercambios importantes donde vemos que nuestros mercados son interesantes para el otro lado, ¿cierto? Bilateralmente y bienvenidos, bienvenidos siempre los dominicanos, no solamente a disfrutar las noches de Bogotá. Aquí les encanta. La vida nocturna, aquí les encanta, pero también el disfrute de la naturaleza y también el disfrute del patrimonio de la ciudad. Esas son las tres principales motivaciones que tenemos. Y por supuesto, desde Bogotá, que es una ciudad por encima de los 2.600 metros, pues el calorcito que nos da República Dominicana es más que bienvenido. Soy Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador del Departamento de Santander. En esta vitrina turística de Anato, en la cual nuestro departamento es el invitado de honor, queremos contarles que somos el segundo departamento más biodiverso de Colombia, donde hoy le apostamos al turismo de naturaleza, donde tenemos más de 969 especies de aves, entre migratorias y endémicas, donde sin duda los deportes extremos conjugan en esas actividades familiares llenas de adrenalina para que cada día en nuestro departamento podamos realizar estas experiencias. Somos también un departamento cultural, 16 municipios patrimonio, donde la historia conjuga, donde la belleza de nuestra riqueza natural también hacen parte de ese gran patrimonio. Hoy queremos decirles que tenemos el pueblito más lindo de Colombia, por eso tienen que venir a Santander para el mundo, en la ruta de la internacionalización. Somos gente amable, cálida, y el que pisa tierra santandereana es santandereano. En Bucaramanga y en Santander estamos muy bien posicionados desde hace unos años en todo el tema de congresos, eventos, eventos deportivos, bodas de destino como barichar al pueblito más lindo de Colombia, viajes de incentivo, convenciones y por supuesto toda la oferta complementaria de turismo vacacional, naturaleza, aventura, ecoturismo y todo lo que Santander tiene para ofrecerle al mundo. Hola a todos, soy Mónica Nacona, coordinadora de turismo de la Alcaldía de Popayán y el día de hoy quiero invitarlos a que conozcan la Ciudad Blanca de Colombia reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por sus procesiones de Semana Santa y reconocida por la UNESCO también al ingresar a la Red de Ciudades Creativas de la Gastronomía. Somos un destino que estamos ubicados en el Departamento del Cauca al sur de Colombia, van a poder vivir experiencias alrededor de la gastronomía las artesanías, la naturaleza, avistamiento de aves pero sobre todo se van a enamorar de la gente de Popayán de la historia, de nuestros museos, de nuestras iglesias de toda la cultura que hay en la ciudad siempre nos vamos a recibir con los brazos abiertos en especial en esta Semana Santa que volvemos a la presencialidad. Esta es la señora Verónica Gómez ella representa la Organización Mundial del Turismo Social y yo tengo mucho internacional, bueno, del turismo social yo tengo mucha curiosidad con ese tema yo soy corresponsal de República Dominicana acá y ese concepto digamos que yo no lo tenía como en mi radar y no sé si conoce un poco de lo que es el turismo en la República Dominicana que es como un referente también para el continente digamos que el turismo social tiene que ver con el turismo comunitario tiene que ver también porque el turismo comunitario tiene que ver con la comunidad como se apropia de esa actividad turística como está involucrada, como se van a estar generando esas dinámicas entre los visitantes y los residentes tiene que ver, sin embargo el turismo comunitario es como que entra en el paraguas de lo que es el turismo social Digamos que el turismo social tiene unos pilares o unas fortalezas que me gustaría que se lo contaran porque la verdad que lo digo creo que República Dominicana no tiene claro ese concepto y creo que allá se puede también hacer mucho con el turismo social Sí, de hecho cuando nosotros explicamos cómo es el concepto del turismo social muchos se dan cuenta de que hace rato que vienen haciendo turismo social solo que no saben que se llama así El concepto del turismo social es un concepto muy amplio que radica en cinco grandes pilares, en cinco grandes ejes El primero es el de la inclusión y en ese sentido hay que seguir trabajando en República Dominicana para que más dominicanos hagan turismo porque no es solamente República Dominicana como receptora de estos turistas extranjeros sino de cómo hacemos que ellos también, que los propios ciudadanos puedan salir de vacaciones y disfruten El otro pilar es el de la solidaridad y ahí tiene que ver mucho con el turismo comunitario como me estaba preguntando en este sentido de decir cómo se vinculan estos visitantes y estos residentes o estos visitantes y estos visitados El otro eje es el del medio ambiente cómo vamos a estar preservando y conservando el medio ambiente cuando estamos haciendo estas actividades turísticas Otro eje del turismo social es el del comercio justo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de esos empleados del sector turístico que tiene que ver también con la equidad de género que tiene que ver con pagarle a los trabajadores lo que merecen darles esas vacaciones cuando merecen nosotros sabemos muy bien que los trabajadores del sector turístico trabajan todo el tiempo y cuando todos descansan ellos tienen que trabajar entonces cómo conciliamos por ejemplo estas madres jefas de hogar que sus chicos no están en la escuela y están de vacaciones y ellas no pueden salir de vacaciones porque el hotel por ejemplo está lleno entonces eso también es turismo social cómo vamos desde nuestras organizaciones pero también desde el Ministerio de Turismo en Dominicana desde las alcaldías, desde las regiones cómo vamos a estar trabajando entonces el turismo social es eso es solidaridad, es inclusión en medio ambiente es comercio justo y también es calidad de vida tendrán esta asamblea, este encuentro de las Américas invitaron a la República Dominicana esto es abierto para todos los que quieran venir este evento lo que hace es reunir a los socios de Américas pero estamos abiertos a todos los aliados y a todos también estas organizaciones públicas y privadas asociativas, gremios que quieran venir y que quieran uno conocer más del turismo social aprenderlo de cómo es aquí en Colombia porque va a pasar aquí pero también nutrirse de otras expectativas entonces tenemos sí una parte que es más estatutaria de nuestra organización internacional pero vamos a tener una agenda académica que es abierta para todos con un registro que uno no tiene que ser socio de la organización para poder participar y unas visitas técnicas también en donde están todos invitados del 24 al 30 de abril aquí mismo en Bogotá y Medellín con el apoyo de también Confenalco Antioquia los invito porque también tenemos un gran referente del turismo social en Colombia que son las cajas de compensación Bueno y de esta manera terminamos nuestro recorrido por esta Feria de Anato 2022 esperando que el año próximo finalmente República Dominicana sea el país invitado lo que todos los que vivimos acá y dedicamos parte de nuestro trabajo del turismo soñamos con eso con que República Dominicana sea el país invitado a esta Feria de Anato tan importante en Colombia así que espero que les haya gustado este recorrido internacional y nacional por lo que ha sido Anato 2022 y que viva el turismo y que viva la República Dominicana 地 de Anato 2022 de Vámona ¡Vámona! ¡Gracias!